rana mutante, fue el primer animal mutante que creó ánimo, lo utilizó para deshacerse del dueño del lugar y después para asaltar la tienda de supermercado para robar unos aparatos electrónicos, cuando ánimo usó su ave para escapar se vio a esta rana siguiéndolo, no se sabe que ocurrió después con este monstruo. vuelve a aparecer en el episodio doctor ánimo y el rayo, mutante donde ánimo lo usó para volverse a enfrentar a ben y poco después vuelve a pelear con ayuda del murciélago mutante pero al final es destruido por ben en forma de acuafuego. 6 años más tarde en supremacía alienígena este tipo de mutante vuelve al principio una senda utilizado por ánimo para robar un extraño componente y al día siguiente un ejército de estas son enviadas para atacar belgud, pero al final ven y el equipo las destruyen.